Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, el día de hoy vamos a estar alistando estos pelos y esta cara. Y voy a estar contestando unas preguntas que me dejaron en Instagram, así que vamos a comenzar. Les dejé una cajita para que me dejaran sus preguntas, así que a ver qué encuentro en las preguntas. Ya hace como 2-3 horas que me dejaron, ya hace como 2-3 horas que me están dejando sus preguntas, así que vamos a ver. Me estoy poniendo este, es un serum, es de la marca de Dr. Dennis Grove. Es un, dice que es serum para los poros. Y no sé ustedes, yo comienzo con la ceja, es lo que más tardo. Y me gusta este lápiz que es el de Gucci. Ya el otro lo tiré porque... Ah, no es cierto, aquí está. Ya, ¿qué más le bajo? Ya, casi debo de tirar, la verdad. Este está igual, el pobre. Me gusta mucho, siento que deja la ceja bonita. Un tono como grisáceo, no tan marcadote. Vamos a abrir las cajas. Este, si no me siguen en Instagram, muchachas, las invito a seguirme. Este, estoy como xo, glam, xo. Vamos a comenzar con la primera. Dice, ¿qué opinas de mostrar la parte vulnerable de tus hijos cuando lloran, cuando hacen berrinches? Tengo un canal de vlogs, a lo mejor allá puedo compartir un poco más de eso. Y, pues, primero que nada, yo soy la mamá y mi esposo es el papá. Y, este, los dos estamos de acuerdo. Yo soy consciente de lo que publico. A lo mejor puede que en la edición o algo se vayan algunas cosas que no quieres que se vayan. Pero, en realidad, siento que, pues, mi contenido es sano. No publico cosas que mis hijos se vayan a avergonzar en el futuro. Mis hijos son muy... Yo y mi familia somos muy... No bromistas, pesados. Pero sabemos llevar la broma padre. No todas las personas, porque sí tengo algunos hermanos que no les gusta la broma o que no les gusta ese lado. Pero tengo otros que sí. Y yo, de mi lado, aguanto. Y no me llevo feo, pero aguanto. Y mi esposo también. Y mis niños igual. Como tampoco quiero crearlos, como criarlos, más bien. Como la generación de cristal ahorita que está... Y ya hasta hay gente mayor. Estamos hablando de señoras grandes y señores. Que cualquier cosa ya se asustan y se espantan y les duele y todo eso. Como... Si no me afecta a mí, no me tiene por qué importar, ¿verdad? Pero, este... No, tampoco estoy yo aquí para enseñarles que tengo unos niños perfectos que no me hacen travesuras y así, que no batallo. Pero, pues, tampoco. Todos mis vlogs, en general, trato de ser lo más natural posible con ustedes. Mostrarles la realidad de mi vida. Que puede que a muchas personas no les guste. Que enseñas el lado no tan bueno de las cosas. Pero, pues, como todo, nada es perfecto. Miren mi ceja de fe. Nada es perfecto. Y eso es lo que yo quiero que se lleven de mis videos. Que vean que no... Que vean que todas somos iguales. Que, no sé, que se sientan relacionadas conmigo. Tampoco quiero venderles una película que no es. No, yo soy la que menos quisiera dañar a mis hijos en el camino. Así que, pues, sí. Yo considero que... Igual para lo que para mí es malo, para otras personas no. Y viceversa. A lo mejor para ti algo que yo estoy haciendo es malo. Pero a lo mejor yo pienso que es lo mejor. Y si yo veo tu vida, puedo pensar que tú estás haciendo algo malo con tu vida. Con tus decisiones. Cada cabeza es un mundo. Así que... Igual, muchachas. Aunque personas que no hagan videos en internet. Siempre... Si ves a la vecina, el vecino. A lo mejor algo que están haciendo ellos no te parece. Déjalos. Es su vida. Cada quien vive su vida como le da la gana, muchachas. Creo que me extendí con esa. Muchachas, yo soy súper lenta para hacerme la ceja. Tardo una eternidad. Este... No sé si vieron que salieron unos nuevos correctores de Too Faced. Por aquí los tengo. Con ese me quiero arreglar la ceja. ¿Dónde está? Tengo un montón de maquillaje. Pero trato de como... Poner todo en una sola... Bolsa para no estar batallando. Nada más que sí es muy cremosito. Como... Siento que no tiene tantísima cobertura. Este... Alguien dice, ¿Cómo lidiar la envidia? Más cuando viene de tu familia. Pues no sé... No sé... A qué le... A qué consideras tu familia. Este... Pues qué les digo, muchachas. Yo pienso que... Yo pienso que... Principalmente no tiene uno que estarle tomando... O... Importancia a la opinión de nadie. Si tú estás conforme y feliz con lo que haces... Pues sigue haciendo lo que haces. A nadie vas a tener contento y... Este... Duele más cuando... Escuchas o cosas... O ves cosas que vienen de la familia. Pero... Este... No va a ser caso, muchachas. De nadie. Les digo, sí duele un poquito más cuando vienes de la familia. Pero no acerca. ¿Tienen planes de moverse a otra casa? ¿Planes de moverse a otra casa? ¿O algún plan para el basement? Este es el basement, muchachas. Ya... Ya hicimos plan. Este... A lo mejor no ubican cómo está... Acomodada mi casa. Ya me está quedando chueco esto. ¿Qué onda? Tenemos un cuarto aquí abajo que lo quiero decorar para visitas. Y... Tenemos una oficina aquí abajo. Tenemos... Un pasillo. Y otros dos cuartos que faltan terminarse. La verdad no sé cuándo. Ahorita no se ven planes para eso. Y otra casa... Este... Si por mí fuera así. Pero las cosas no son tan fáciles. Alguien me dejó un comentario en otro video. No era un comentario bonito. Era un comentario despectivo. Y decía como burlándose que... Que los dueños de negocio. Que sabe qué. Que debería de comprar otras... Como... No estaba de acuerdo con una decisión que tomé. Y ponía... Ella en ejemplo que... Que porque teníamos negocios y ya podíamos comprar otras cosas. No muchachas. Al contrario. Cuando estás comenzando con un negocio es... Mucho más difícil. Y es lo que me quedé pensando. Dije a lo mejor esta persona ni siquiera sabe lo que es tener un negocio y... No tengo por qué estarle explicando ni ponerme a pelear con nadie. Pero... Cuando estás sacando adelante tu propio negocio es... Mucho más difícil. Este... Porque nadie te está pagando. Nadie te está dando un sueldo fijo. Tú tienes que... Buscar por ti misma tus oportunidades. Buscar tu sueldo en general. Este... Cuánto quieres ganar. Depende de las ganas que le eches. Así que... No... No... No es fácil tener tu propio negocio. Si se preguntan. Y... Por esa misma razón ahorita no... Creo que no está en nuestros planes. Ni en nuestras finanzas. Comprar otra casa. Por el momento no. Me gustaría arreglar esta casa. Ya tengo como 5 años diciendo eso. No sé cuándo otra vez. Este... Otras veces que hemos querido arreglar la casa. Han salido oportunidades... De negocio. Y la verdad... Por mucho que quiera yo mi casa. Y todo... Este... Siento que... Está primero la oportunidad. Así que... Por eso... No hemos invertido... Casi aquí en la casa. O sea... En cositas así y allá. Pero no... No como una remodelación completa y así toda la cosa. Como quiera. Cuando arreglamos aquí el basement... Una idea más o menos. ¿Cuánto creen que gastamos? Creo que... Gastamos cerca de... De 40 mil dólares. Estoy hablando. Entonces... Por eso les digo que... Las remodelaciones no salen caras. Y... Este... En lo personal... Les digo... Esas ocasiones que... Pensábamos arreglar la casa. Si salían... Mejores oportunidades de negocio... Mejor las quisimos aprovechar. Así que... No se le halla muchachos. No se le halla. Alguien dice... Ah... ¿Daniel te dice algo por tener mucha ropa? No. No me dice nada. Me hace la burla. Así como... Jugando. Pero no. Nunca me ha dicho nada. No le molesta. Este... Son mis cosas. Y... Voy a decir que es mi... Trabajo. Así que... Este... Luego dicen... Cuando nos hay... Que... No sales de la misma ropa. Métanse a Instagram. Métanse a los... Dos mil videos que tengo. Y... Van a ver que... Siempre... Traéis algo diferente. Siempre fotos. Cosas así que... No. No traigo la misma ropa. Y si sí... Pareciera. Tengo... Muchas de la misma. Así que... No. Igual no voy a andar con vestido y tacón. Todos los días en mi casa. Porque pues no. ¿Quién anda? O yo no sé. A lo mejor hay alguien que sí. Pero yo no. Yo no voy a andar en tacón y vestido todos los días de mi casa. Debería de ser un reto. Como más para... 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 Este... Este cotorreo. Cuanto aguanto usando vestido y tacón. Y estando aquí en mi casa sin salir. Nada más como editando y limpiando y haciendo de comer y eso. Y luego para ir al mandado también muchachas. A veces aunque no lo crean. No sé donde vivan ustedes. Pero donde yo vivo. A veces salgo a la tienda. Y la gente tampoco se arregla. O a veces... Yo no siento que voy arreglada. Pero... Hay gente peor. Suena feo. Pero sí. Como la gente anda bien casual. Hasta con pijamas. Más chanclas. Así como... Y ni modo de ir yo. Toda en taconadota. La sientes rara. Digo aquí no hay a dónde ir. A menos que vayas a comer. O a misa. O así. Sí. Sí te arreglas. Dice que cómo le hago para tener la piel bonita. Este... Me la cuido. Trato de cuidármela muchachas. Muchas gracias por el comentario. Trato de cuidármela. Es de la misma muchacha. Y alguien dice... Un tip para planear tu boda. ¿Cómo le hicieron Daniel y tú cuando se iban a casar? Cuando Daniel y yo nos casamos. Este... Fue un presupuesto muy, muy chiquito. Así que... A manejar... A... Todas las cosas. Y... Como hacer... Presupuestos de grupos, comida y todo. Y entre más cosas puedas hacer tú misma mejor. Porque así te ahorras más. Es más trabajo. Pero es menos dinero. Y... Sí. No... No tenemos mucho presupuesto. Fue sencillita y parezco un espanto. Fue sencillita, pero bonita. Tengo bonitos recuerdos. Lo importante es que la pase uno bien. Este... Y que toda la familia estuvo reunida. Y la pasamos muy bonito. Este... Como... Esta pregunta... Nadie me había preguntado esto. Y dice... ¿Cómo está tu salud mental? Con tanto trabajo. Tu marido, los niños y la bebé. Saben que aún la bebé todavía no. Pero al rato quién sabe, ¿verdad? No, me gustó esa pregunta porque a veces ni yo me pregunto cómo estoy. Y siento que me la mantengo ocupada. Y no... Porque no tienes tiempo para eso. Pero no, muchachas. A lo mejor pensarán que... De hecho, ya te he tenido otros comentarios hasta de familiares. Como que si estoy bien y así. Tiempo atrás, no recientemente. Y... Este... Sí. ¿Por qué se me ve tan blanca la base? ¿Qué pasa? O es la... Es la luz. La cámara. Me siento bien. Bendito Dios, nunca he sufrido. Este... Bueno, a lo mejor cuando estaba recién aliviada de Danielito. Sí, como que no estaba yo al 100. O cuando estaba embarazada. Sí, batallé un poquito más. Como con mi salud mental. Como no... No quiero decir que tenía nada. No quiero afirmarlo. Pero no me sentía yo. No me sentía yo al 100%. Y... Este... Ahorita en este embarazo. No sé si era el embarazo o qué onda. Pero ahorita me siento diferente. Me siento plena. Eh... Ya les había comentado en un video anterior, no... Siento que mi mente está en otro... En otro lugar ahora mismo que... Que me siento muy bien. Bendito Dios. Y... Eso de... Dirán ustedes que tengo mucho que hacer. Y mi mamá se apura mucho por mí. Bueno, eso creo. Pero no. Al contrario. A mí... Entre más cosas esté haciendo y alcance a hacer. Mejor. Me encanta estar ocupada. Mantenerme ocupada. Me gusta mucho. Me gusta. Es raro. Ya sé. Me... Como... Disfruto hacer cosas. Mantener mi mente distraída. Y ya les he platicado eso también que... Que yo no sé. A lo mejor siento que si no tuviera nada que hacer. Entonces sí estuviera batallando como con... La loca de la casa. Con mi cabeza. Pero no. Bendito Dios. Me mantengo ocupada. Tengo muchas cosas en mi cabeza que quiero hacer. Que quiero lograr. Y siento que eso me ayuda a... Este... A ponerme las pilas y andar al cien. Muchachas. A lo mejor me estoy platicando lo que me estoy poniendo en la cara. Este... La base y el primer son de Frankie Rose. Tengo un código de descuento. Me parece. El corrector también. Me gusta como se ve la piel como natural. Cuando uso estos productos. Y el corrector de Too Faced. Dice el Born This Way. Es el nuevo. Les voy a tratar de dejar links abajo. Y voy a regarlo con mi esponjita. Yo hablo y hablo y hablo muchachas. Dice que qué número. Un saludo para Wendy. Un saludo amiga. Dice ese número de vlog. Dice que si ya llegó más de mil cien. Creo que sí. Más de mil. Más de mil vlogs. Estaba viendo el otro día. Que. Les hice un video cuando ajusté quinientos vlogs. Cómo no hice cuando ajusté. Mil. Ni. Ni me acuerdo. Cuando ajusté los mil. Pero sí ya. Ustedes creen. Más de mil vlogs. Estar haciendo esto. Durante años. Les digo que mucha gente. No piensa que es un trabajo. O que. O que no. Como no lo toman a uno en serio. ¿Dónde dije esto? No sé a quién se lo dije. Pero les decía que. Se imaginan. Si haciendo videos en YouTube. No lo toman a uno en serio. Ahora. Si me pongo a hacer TikTok. ¿Quién me va a tomar en serio? Como. Depende. También. Hay contenido de TikTok. Uy. Que me pica aquí. Hay contenido de TikTok. Que sí es. Bueno. Y otro que es pura basura. La mera verdad. Igual en YouTube. Y donde sea. Este. Cada quien. Es responsable. De lo que consume. Ok. Yo trato de. De. Entretenerlas un poco. Compartir mi vida. Lo que es. Lo que vivo. No invento una vida. O una historia. Que no es. No hago cosas. Para grabar. Nada más. Que me pica. Me quiero rascar. Yo grabo. Lo que es. Mi vida. Este. Y sí. Hay personas. Que dicen. Hoy voy a hacer esto. Porque voy a grabar. Y están. Grabando. Algo que no es. Les digo. Yo. Les enseño. Desde que amanezco. Toda greñuda. Y. Toda greñuda. Y. Todo mi día. Así que. Porque eso es lo que me gusta. A mí. Algo real. Porque ya. Falsedad. Tenemos demasiada. En las redes sociales. No. De gente que se opera. Y. Y nunca dice. Que se hizo. Las pompis. O se arregló la nariz. Y uno. Diciendo. Ay. A estos. Que son los que uso. Todo el tiempo. Les llegué al fondo. Y tuve que. Comprar otra. Voy a sellar aquí. ¿Qué les decía? Sí. Que gente. Que se hace cosas. Y nunca dice. Este. O. Están en su derecho. De no compartir. Pero. Luego. Que se hagan. Como las Kardashian. Que dicen. Que no se han. Arreglado. O no se han hecho nada. Pues no. Que digan lo que es. Y. Les digo. Sí. Hay cosas. Que a lo mejor. No puede decir. Uno. En cámara. Porque afecta. A terceros. No es a ti. Directamente. Pero. Como si. Me arreglo. Me pongo. Nachas. Y un día. Llego aquí. Ya bien. La cinturada. Bien algona. Y. Es que. Estas gotitas. Que me estoy tomando. Pues van a decir. No. Es que pedo. No es cierto. Eso es lo que. Me molesta. De los influencers. Que hagan. Dice. No es pregunta. Pero deberías de hacer un video. Con outfits de embarazada. Sí. Muchachas. Ojalá. Ya que. Me crezca un poquito más la pancita. Pueda hacer los videos de. De embarazo. Para las que. Les cae. Ay. Se cortó. Me cortó la inspiración. Les iba a decir. Que cuando estaba. Estaba un embarazado. Hay gente. Que como que le caes más gorda. No sé. Por qué onda. Por qué onda. Por qué. No sé por qué. O qué onda. Pero. Sí me ha tocado. Desde la otra vez. Que estaba embarazada. Que había gente que. Este. Se ponen de haters más. O no sé si porque andas más sensible. No creo. Porque ahorita. No siento que ande tan sensible. Y hay gente que. Bien. San gronzota. Pero no le vamos a hacer caso. Sí. Voy a hacer. Después. Ya que me crezca la pancita. ¿Cómo le haces para tener tanta energía? Besos y bendiciones. Un saludo hermosa. Miren. Voy a agarrar el polvo de Bisú. Con la misma esponja. Y me voy a dar en toda la cara. Dice Dailin. Que por qué le doy tan recio. ¿Cómo lo hago para tener energía? Hay días que no. Como porque estoy cansada. O ahorita por el embarazo. O agobiada. De lo que sea. No todos los días son al cien. Pero trato de motivarme. Y cuando no me siento. Bien. Como cualquier cosa que te agüite. Te baja tu autoestima. Lo que sea. Trato de. De pensar en mi meta. En lo que quiero. En lo que quieres lograr para ti. Para tu familia. Algo que quieres hacer. No sé. Les digo una meta. Algo que quieres lograr. Un sueño. Y siento que eso me. Me mantiene. Este. Al tiro. Todos los días. Porque sí. La verdad. Siento que sí. Soy bien energética. No. No es. Este. No hay pastillas. O algo que tome. Para decirles. Eso les va a levantar el ánimo. Bueno. Yo no sé. A lo mejor un doctor. Sí. ¿Verdad? Como si están pasando por una mala racha. Pero. Este. Yo no. Yo. Nomás me enfoco en lo que quiero lograr. Muchachos. En mis metas. Y. Y eso es lo que. Me motiva todos los días. A. Echarle ganiuskis. Eso es lo único que puedo contestar. Y. Estar feliz y agradecida. Con lo que tienes. Siento que eso. Ayuda mucho también. Como dice. Que debe uno estar feliz. Con lo que tiene. En lo que. Llegas por lo que quieres. Algo así. Y. Y aparte. Lo que. Tienes ahora. A lo mejor. En algún momento. Lo pediste. También. Lo deseaste. Y también tiene que estar uno agradecido. Por eso. ¿Por qué tienes el nombre? Así aquí en Instagram. Porque hace. ¿Hace cuánto lo hice? Diez años. No sé qué era. Ocho años. Nueve años. Y. No sé. Me gustó. Como. Si saben en inglés. XOXO. Es como. Hugs and kisses. Como besos y abrazos. Y. Se usaba mucho en ese tiempo. Entonces. Por eso me puse. XO. Glam. XO. Como. Porque mi página. Iba a ser. Iba a ser de. Glamour. Y cosas así. Como de mujer. Y belleza. Y por eso. Y nunca lo cambié. Lo dice alguien. Que la pregunta del millón. ¿Ya tiene nombre la bebé? Pues. Sí. Y no. Como. Me preguntaba alguien más. ¿Qué nombre de niño? Que. ¿Cuál le íbamos a poner? No es un nombre. Acá muy. Este. Que digamos. Pero. Este. No se los voy a decir. Porque. ¿Qué tal? Que tengo un niño después. Entonces. Ah. No. Y. Él ya tiene su nombre. Si tuviéramos otro niño. Este. La bebé. Nomás. Les digo. Que. Va a tener. Dos nombres. Según. Ahorita. En mi cabeza. Daniel. No está. Al cien. De acuerdo. ¿De acuerdo? Pero. Eh. Creo que. Nos vamos a tener que poner. Ah. La mitad. Y mitad. Como mitad él. Y mitad yo. Y. Reunirnos en. En. Como. Como se dice. Este. En el medio. Ni él. Ni yo. Entonces. Sí. Va a llevar. Mi nombre. Entonces. Nomás les digo eso. Va a llevar. Mi nombre. Ahorre. Y. Porque. Es idea de Daniel. No porque yo quiera. Tanto como. Yo nunca pensé. Tener una hija. Y ponerle como yo. La verdad. Pero. Sí. Desde que. Daili nació. Él quería que le pusiéramos. Este. Como yo. Así que. Ahora dice que me toca. Y es. Decisión de él. Esa parte. Así que. Ahora vamos a ver. Cómo acomodamos los nombres. Por ahí. Pero. Va a tener dos nombres. Según. Ahorita. Nuestra ciudad. Y el primero. El otro nombre. Todavía no lo escogemos. Por eso. No se los digo. Todavía no. No sé. Tenemos como. Cuatro o cinco nombres aún. No estamos seguros. Ya sé. ¿Quién sintió más el embarazo de Danielito? O Dailin. Creo que. Pues yo. Dijo mi mamá. Ellos que sienten. Ellos no sienten nada. Daniel ahorita siente mucho sueño. Igual con Dailin. Dice que sentía mucho sueño. Entonces. No sé si. Porque son niñas. ¿Qué onda? Pero. Perdón. Eso es lo único que siento diferente. Dice. No es. Sí. ¿Qué? No es. Por molestarte. Pero porque no van a misa cada domingo. Tratamos de ir cuando podemos. Muchachos. Porque como ejemplo. Este fin de semana nos vamos a ir a trabajar a Wichita. Y creo que. No sé si hemos ido a misa allá o no. Pero pues vamos a estar trabajando. Tratamos de ir cuando. Cuando podemos muchachos. No. Y no nomás los domingos. Si se puede en sábado. Vamos un sábado. Pero. Pero. Este. No. No es. Si quisiéramos. Pero no se puede siempre. Dice. ¿Qué recomiendo para embarazarme? Que. Que ya ha batallado mucho por cinco años. Hermosa. Pues no sé. La verdad. A mí se me dio natural. Este. Nada. Lo único que te puedo decir. Es que tengas fe y paciencia. Y que te encomiendes mucho a Dios. Que le pidas. Que llegará a su tiempo. Y te relajes. Primero Dios. Que se dé. Dice alguien. Que si pienso comprar la casa de mis sueños. Más adelante. Ay muchachos. Si. Si por mí fuera así. Pero les digo. No sé. Todo está. Por los cielos. Un día. Quiero hacer un video. Como llevarlas. Y que vean. Casas. Aquí donde vivo. Porque obviamente. Cada. Ciudad es diferente. Más o menos. Para que tengan una idea. Y. Este. No sé. Siento que fuera interesante. Como grabar un video. Como. Paseándola. No que vamos a comprar casa. Ahorita. No es el momento. No. No. No está en nuestro. Plan. En nuestras posibilidades. Eso. Pero. Más adelante. Más para adelante. Por lo pronto. Siento que estamos más. En. En. Nuestro negocio. Así que. Sí. Les digo. No es fácil. Tener negocios. Porque es. Pesado. Me pregunta alguien. Es pesado. En todos los aspectos. Pero. Pues. Más económicamente. Cuando. Les digo. Tú tienes que buscarte. El pan de cada día. Como dice. Y como saben. Daniel. Está trabajando. Daniel. Trabaja. Mucho. También. Alguien decía que. Mantenidos de YouTube. Y sabe cuánto. Y por esa. Razón. Fue. Lo que. Empezamos a invertir. En otro. En otros. Lugares. Si se fuera a desaparecer. YouTube. De un. De repente. Nosotros. Tenemos. La posibilidad. No seguir. En una compañía. Seguir nosotros. Trabajando para nosotros mismos. Así que. Estoy. Muy bendecida. Por ese lado. Porque. No nos quedamos. Solamente. Con la idea de YouTube. Estamos. Tratando. Algo diferente. Y. Les digo. Podemos. Estamos en un. En un. Como no. No me dieron. Con mi. Range Rover. O mis. Carros caros. Saben. Y aparte. Daniel ha trabajado mucho. No es que todo. Ha salido de YouTube. Y muchas cosas. Han sido. Tratos. Negocios. Que aún se siguen pagando. Así que. No crean que. Todo es. Una perita en dulce. No. Pero. Si. 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 Dejáramos de hacer videos. Podemos. Salir adelante. Con. Lo de. Nuestras rentas. Así que. Ese es el lado bueno. Ah. No. Ya se me. Se me equivo. Me equivoqué. Ah. Alguien dice. A los. Cuantos meses. Le diste pecho a tus niños. No sé si. Si contesté la pregunta anterior. Es que. Me voy de un tema a otro. Estoy bien loca. ¿Cuál es la pregunta? A los. Cuantos meses. Le diste pecho a tus niños. Saludos desde Kansas. Este. A mi. A Dailin. Le di. Tres meses. Nada más. Porque. No me quiso. Mi chichi. Le daba asco. Y la razón. Que siento que fue. Es porque. En el hospital. Luego. Le atacamos una. Tetita. Error. A Danielito. No le dimos. Nada de. Teta. Hasta que. Tenía como. Cuatro. Meses. Y no la quiso. Ya no. Quiso. El biberoncito. Le daba asco. Y él. Lloraba y lloraba. Y quería su chichi. Entonces. Este. Si era difícil. Por un lado. Porque. Si no estaba yo. Pues. Y si se lo dejaba. Daniel o algo. Era difícil. Para él. Porque. Apúrate. Porque está llorando. Y no sé si recuerdan. En ese tiempo. Les digo. No siempre he estado. Yo. Atenida. A lo que. Me de YouTube. Este. Salía a maquillar. Y. Me iba muy bien. Bendito Dios. Hacía bodas. Grandes. De maquillar. A ocho. Nueve personas. Me iba. Me iba bien. Como si. Era como un. Un trabajo. Porque les digo. Que me iba. Y trabajaba. Todo el día. Desde las seis. Siete de la mañana. Me iba. Y no regresaba. Hasta las ocho. De la noche. Era. Los fines de semana. Y era pesado. Y lo hice. Estando embarazada. También de Danielito. Mucho tiempo. Fue difícil. Sí. Porque. Este. Ya tenía casi. No recuerdo. Cuánto tenía. Pero ya casi. Me aliviaba. Yo creo. Un mes. Me faltaba. Y muchachos. Se me ocurrió. Ir a hacer una. Una quinceñera. Ya bien panzona. Yo. Y. Desde las. Ocho. Siete de la mañana. Hasta las. Diez de la noche. Regresé. No les miento. Porque. Que. Entre cabello. Y que una vez nomás. Querían su cabello. Para el baile. Y ahí me quedé yo. Pues complaciendo a la gente. Yo me sentía bien. No. No tan cansada. Pero. De verdad. Que cuando salí. Sí. Salí bien arrepentida. Porque. Porque me dolía. Horrible. Mi. Mi espalda. No me podía mover. Estaba. Llorando. Como. Ya que se enfrió mi cuerpo. Fue un dolor horrible. Y. Y estaba yo enojada. Conmigo. Porque. Mi panza dura. Dura dura. Dura. Y le dije a Daniel. Que. Estaba asustada. No sabía que. Por qué estaba reaccionando así. Mi panza. Mi bebé. Pues. Obviamente. Por lo. Todo el día estar parada. Y como así. Inclinada. De que estás maquillando a la gente. No. Y ahí fue donde dije. Ya no más. Ya. Hasta que me alivie. Y. Este. Ya que me alivie. Seguí saliendo a maquillar. Todos los fines de semana. Tenía yo trabajo. Muchachas. A lo mejor. Hablo muy rápido. Me como las letras. A lo mejor. Algunas ya. Han visto los vlogs. Esos. Que. Me veían alistarme. Mis cosas. Mi kit de maquillaje. Para irme a maquillar. A las personas. Y. Este. Me gustaba. Me gustaba. Me encantaba. Pero ya cuando estaba Danielito. Chiquito. Se lo dejaba yo a Daniel. Él trabajaba. En la tarde. Y. Se lo dejaba yo. Y ya. Él. A veces ya no me lo alcanzaba. A dar a mí. Porque yo todavía estaba ya trabajando. Se lo dejaba a su mamá. O a mi mamá. Este. Porque ya salía yo. Como hasta. Las siete. Ocho. Dependiendo. Y ya les digo. Mis papás. O. O mi suegro. Se quedaban con mis hijos. Hasta. Más tarde. Que salía yo de. De acabar de alistar a las personas. Y. Pues. Yo con unas chichotas bien duras. De leche. Porque mi niño. Pues no. No. No quería biberón. Y no me sacaba la leche. Este. Se me tiraba. Pero nunca me la saqué. Pero nunca me la saqué. Nunca me. Me ordeñaba. Para guardar. No sé por qué no hacía eso. No. No pienso. Por qué. No hice eso. Y. No le gustaba. Como quiere. Él no agarraba la mamila. Para. Para tomar. Agüita. Sí. O juguito. Pero. Leche no. Y la leche no le gustaba. Duré. Tres años. Dándole. Chichi. Después de diez minutos. Pude contestar la pregunta. Mis disculpas. Duré. Tres años. Dando. Pecho. A mi chiquillo. Y. Fue hasta que me sacaron. Las muelas del juicio. Que. Hace. Poco. Hace como. Bueno. Ya van a ser dos años. No. Tengo que. Que ver bien. Pero cuando me sacaron. La muela del juicio. Fue cuando. Las muelas. Porque me sacaron. Las cuatro. No. No me acuerdo. Este. Por fin. Le quité. Y ya. Él ya no quiso. Como que le dio asco. Verme con toda esa sangre en la boca. No sé por qué. Dice. Que si cuando nazca la baby. Dailene tendrá celos. Sin querer queriendo. No. Muchachos. Ay. Si vieran. Dailene es. Es un amor de niña. Es como. Siento yo. Que. Los dos. O no sé. Cada quien dirá eso de sus hijos. No. Pero. Este. Siento que. Que son. Almas viejas. Como. Yo puedo. Puedo sentir. Y puedo. Ver. Este. Cómo actúan. Cómo reaccionan. De cosas. Y a lo mejor. Por aquí. Por allá. Grabo. Momento. Se calentó. Puedo. Grabar momentos. Así como. Goofy. Y. Y no tan. Este. Que se ven como. Chiqueados. O lo que sea. Pero la verdad. Son unos niños. Bien. Maduros. Y sobre todo. Dailene. Es bien. Cariñosa. Es como una niña. Es como una persona grande. En el cuerpo de una niñita. La verdad. Siento que. Que no. Ella. Siento que me va a ayudar mucho. La va a querer mucho. Y. Esa parte. Estoy feliz. Porque ella. Desde. Cuando. Quiere. Quiere bebé. Cuando nace la bebé. Nace. Para. Finales. De enero. Si Dios quiere. Este. Entonces. Sí. No sé. Mediados. Finales. Primeros. De febrero. Marzo. No sé qué. No. Según. Entonces. A ver. Cómo le haces. Para hacer tantas cosas. Y tener ánimo. Y tiempo para todo. Es lo que les digo. Muchachas. Este. Tengo. Mis metas. En mi cabeza. Lo que quiero lograr. Y eso. Me mantiene. Este. Hagan de cuenta. Que. Como. Al final. De todo. Lo que veo. Siempre está. Lo que. Quiero. Lograr. A futuro. Entonces. Siento que eso es lo que me motiva. Todos los días. Aunque no quiera. Hacer algo. Pienso en eso. Y. Y sola me motivo. A fuerzas. No sé qué. Así. Y como tienes que pensar en. En algo que quieres lograr. Y. No descansar hasta lograrlo. Y eso nos da. La energía. La motivación. Y saben. Siento que para estar embarazada. Ando bien al tiro. No cree. Como. Siento que ando con la energía. Bien arriba. Este. No sé. Yo creo. Porque estoy feliz. Estoy contenta. Pero siento que. Tengo mucha energía. Tengo muchas ganas. De hacer las cosas. Bendito Dios. Lo único. Que no me da tantas ganas. Es de. Subir y bajar escaleras. Así que. Dejen. Voy a traerles una pila nueva. Dice. Me gustaría tener más hijos pequeños. No sé. Es lo que me preguntan muchas. Que si vamos a parar ahí. O vamos a tener más. La verdad. No sé. Este. Les puedo decir que. A lo mejor sí. O a lo mejor no. Depende cómo me vaya. Si veo que. Es más difícil. Pues ahí la vamos a parar. Pero depende. Depende. No sé. Cómo han estado tus hormonas. En este embarazo. Creo que bien. Digo. Creo. Me siento bien. Más sensible. De lado. Como si veo algo. Me hace llorar. Y así. Pero. Pero no. No enojadota. Con la vida. No. ¿Cómo le haces para tener tiempo para ti? ¿A qué se refieren con tener tiempo para mí? Es una pregunta muy amplia. Como para alistarme. O cómo. Porque. Me tengo que levantar más temprano. Alistarme a lo mejor. O me toca dormirme. Déjame siento. Me toca dormirme más tarde. Si me estoy poniendo mascarillas. O que tienes que. Estoy deshaciendo. Que. No sé. Una rutina de skin care. Y todo eso. Pues. Toma más tiempo. Ya sea. Que me levanto más temprano. O me acuesto más tarde. Eso es lo que trato de hacer. Como. Me levanto antes que. Que Daniel y los niños. A comenzar a alistarme yo. Una hora antes. O a editar. Si vamos a salir algo. Y quiero tener un video listo. Pues me tengo que levantar. A editar temprano. Y últimamente. He preferido. Levantarme. Y editar más temprano. Que lo que hacía antes. Era. Dormirme más tarde. No sé. Dice alguien. Lupita. Ustedes no van a comprar casa nueva. Muchichas. ¿Qué piensan? Que es muy fácil. Nosotros compramos esta casa. Hace. Seis años. Y estaba nueva también. Este. No. No es tan fácil. Muchichas. ¿Les gustaría irse a otro país. De vacaciones? Sí. No sé a dónde. Pero sí. O donde quieran sacarme. Yo voy. Dice alguien. Que cómo le hice. Para no subir nada de peso. En este embarazo. No sé muchachas. Es lo que platicaba con Daniel. El otro día. Y no he subido. Ni una libra. Como bajé. Como unas ocho. Nueve libras. Este. Ya las. Como subí otra vez. Mi pancita. Está un poquito más grande. No. No tan grande. Como. Como. Otras personas. Pero les digo. Cada cuerpo es diferente. Hasta ahorita. No he subido. Más. Ya. Desde que comencé. Mi embarazo. Peso. No. Todavía no peso. Lo que pesaba. Cuando comencé. Todavía me falta. Me falta subir más. Sí. Porque bajé bastante. Al principio. Y. Según ya. Para. Lo que yo llevo. De. Embarazo. Ya. Muchos. Ya han subido. Hasta 15. 16. 20 libras. No sé. Muchachas. No hago nada. Es. Tengo mucha hambre. Como mucho. Pero. No sé. Trato de. No de. No de cuidarme. Como. Siento. Escucho mi cuerpo. Y como lo que. Se me antoja. Como. Si se me antojan unas galletas. Me las como. Y así. Pero. No. Mucha agua. No. No siento que. Que. Está haciendo algo. Fuera de lo normal. Con mis otros embarazos. Ha sido. Lo mismo. Ya como de aquí para adelante. Es donde empiezo a subir. Y yo sé que muchas también les pasa igual. Les digo. Cada cuerpo es diferente. Dice alguien. ¿Crees que sea difícil ser mamá de tres? Yo creo. Sí. Muchachas. Me imagino que sí va a ser difícil. Les digo. El otro día que íbamos a misa. Este. Si vieron el vlog. Se dieron cuenta que les dije que. Se me hace difícil salir con. Era a misa o a dónde íbamos. No me acuerdo. Pero. Se me hace. Este. Sí. Pesadito. Salir con tres. Con tres. Con dos ahorita. Ahora. Al rato con tres. Pienso que sí va a ser más. Pero. Como quiera. Siento que me las voy a ingeniar. Les digo. Aunque me tengan que levantar más temprano. Alistarme. Pero. Me van a ver alistado. Siempre. No. No siempre. Hay días que. Ando. Cómoda. En mi propia piel. Y. 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 Hay otros días que de ver así. No tengo tiempo. Que ando. Haciendo muchas cosas. Y de verdad. No hay tiempo. No es que no tenga ganas de alistarme. Es que no tengo tiempo de alistarme. Porque hay muchas cosas que hacer. Dice que habrá videos todos los días de diciembre. No sé muchachas. Todo depende de cómo me sienta. Ya para esos días voy a estar bien panzona. Y. No sé. Depende de cómo me sienta. Pero. Esperemos que sí. Y si no hago todos los días. De todos modos voy a tratar de. De subirles vlogs. Seguidos. Se me está moviendo mucho. Porque estoy como mal sentada. Quiero que esté así. Cuánto peso. Dice alguien. Estoy pesando ahorita. Cien cincuenta y siete libras. Vas a hacer baby shower. Sí quiero muchachas. Sí quiero hacer un baby shower. Lo único que me da agüite. Es de que mis papás se van a ir. En estos meses. No sé si el mes que entra. Cuando. Pero. Yo no quiero que se vayan. Y era alguien que me dejó eso. Cuando llegó la. No la pregunta. Cuando llegó la respuesta. Sí. Vi. Y dije. Yo pienso lo mismo. Como. Yo no quisiera que se fueran. Yo digo que aquí están bien. Pero. Este. Ya me pinte. Pero pues muchachas. No. No son. No son unos niños. No son bebés. Yo no soy nadie para mandarlos. Qué hacer. Qué no hacer. Este. Es difícil. Yo no quiero que se vayan. Pero. Según. Se van a ir. En unas semanas. Unas tres. Cuatro semanas. Se van. Y. Esperemos que regresen. En un. En otro mes. Antes de que me alivie. Según. Esperemos que todo esté bien. Y que puedan regresar. Este. Rápido. Para cuando yo me alivie. Que estén aquí. Espero. Porque si. No sé. Quién va a estar conmigo. Cuando me alivie. Me imagino que Daniel. Pero si me gustaría. Que mi mamá estuviera aquí. Entonces. Para el baby shower. Siento que no va. No va a estar mi mamá. No va a estar mi mamá aquí. Ni mi papá. Lo único que no me gusta. Lo dice alguien. Porque cuando. Porque cuando tienes hambre. Comes ensalada. No quieres engordar. No sé si lo dijo así. No sé qué. Este. No. Les dije. En un video. Que eso es lo que se me antoja. Y Daniel me dijo. Pobre de mi bebé. Le estás dando pura ensalada. También como pan. También como pizza. También como de todo. Café. De los scooters. De lo que quieran. Como de todo. Pero eso se me antoja. Y les decía. En un video. En un blog. Que se me antojan. Las cosas frescas. Se me antoja. Como el melón. Ya han visto. Que he comido muchísimo melón. Las naranjas. La fruta. El agua. Se me antoja agua. A mí nunca. Se me ha antojado agua. Y en este embarazo. Tengo tanta sed. Como no tienen idea. Tanta sed. Quiero estar a tomar y tomar agua. Cada rato. Y es. Me cae gordo. Porque. Tengo que estar a orine. Y a orine. Pero. La ensalada. Me encanta. La lechuga. Ay muchachos. De verdad. Y aparte. Que por las agruras. Es lo que me cae bien. La lechuga. Y cosas así como. Frescas. Porque. Si como otras cosas. Me da mucha agrura. Y vomito. O como ese ácido. Entonces. La agrura. La agrura. Las ensaladas. Me caen. De maravilla. Me encanta. Como carne. Como de todo. Verduras. Frutas. No nomás ensalada. Pero se me antoja mucho la ensalada. Si ven los vlogs. Verán que no como nomás ensaladas. Como de todo. Este. Taquitos. Que se me antojan también. Dice. Leti. Un saludo a Leti. ¿Cuál es tu siguiente meta o sueño? Que tienes. Aparte de lo que ya has logrado. Me gusta su pregunta. Me gusta. Eso. Pues les decía al comienzo. Que. Que estamos. Este. Enfocados ahorita. En lo que ya tenemos. En. Seguir avanzando. En. Este. Como les decía. Es una deuda. No crean que haya. Es de nosotros. Todo. Y así. No. Pero igual. Como estamos hablando. Y a lo mejor. Mucha gente me está viendo. Gente que. Me. Le caigo bien. Y gente que no. No puedo decir todo. Muchachos. Porque. Hay gente mala. Y. Igual. Se alegran. Porque no te va bien. O. Saben. Entonces. No. Y. Como bien dice. Hazlos pensar. Que te. Que estás perdiendo. Aunque estés ganando. La verdad. Y. Si. Si pudiéramos. Con todo. Todo mi corazón. Si. Me gustaría. Seguir. Adquiriendo propiedades. Y. Y comprar más. Y. Llegar. No sé. A 100 unidades. Ahorita tenemos 66. Pero. Me gustaría. No sé. El número 100. Me llama mucho la atención. Me gustaría. No que. Les digo. No tienen que ser todas tuyas. Y. Si. Me gustaría. Seguir creciendo. No sé. Siento que. Me emociona. Todo eso. Me. Me quita el sueño. Pensar en eso. Si hay algo que me quita el sueño. Es pensar. En eso. En metas que tenemos. Sueños que. Queremos lograr. Es lo único que me quita el sueño. Muchachos. Dice. Tomas. Café regular en tu embarazo. O descafeinado. Según cada persona. Pero. Pregúntenle a su médico antes. Este. A lo mejor eres muy sensible. Durante el embarazo. Y vas a batallar para dormir. O. No sé. Este. Yo tomo. Regular. Si hay descafeinado. Pues me lo tomo descafeinado. Pero no. Una taza. Una taza. De café regular. Si puedes tomar. Al día. Yo. No sé ustedes. Entonces. Sí. Alguien dice. ¿Le funcionaron las pastillas a tus papás? Se las. De la memoria. Se las compré a mi abue. Este. Pues no sé muchachas. Los veo igual. No sé cuáles pastillas. Dice. Pero. Le compré otras. A mis papás. Y están tomándose ahora. Las de. Regain. No. No estoy segura. ¿Cómo se llama? Pero. A según son muy buenas. Entonces. No sé. Dice. Dailin entró a la escuela. Hasta primer año. Mi hijo. Así va a ser. Y no sé qué esperar. No. Dailin entró al kinder. Y Danielito va a ser igual. Como al pre kinder. No los mandé. Pero al kinder sí. Hicieron un año de kinder. Y ya. Su primaria. ¿Te operarás para no obtener más hijos? No sé. Muchachos. No sé. Otra me pregunta lo mismo. ¿Te vas a operar para no tener más hijos? No sé. Puede que. Fuera algo que me interesara hacer. Ya cuando. Termine de tener mi familia. Tal vez. No les voy a mentir. Porque sí. Porque sí es una flatulencia. Estarse cuidando. Y. Se los digo yo. Que no me cuido con nada. Es. Es. Nunca me he inyectado. Nunca nada. Entonces. Por eso. Ahora con tu embarazo. No te molesta todo lo que hace Daniel. No. No. De. De Danielito. Sí. Me caía bien gordo Daniel. Pobre Daniel. Yo le platicaba a mi mamá. Y a mi suegra. Que yo no sabía que tenía. Que. No. 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 Me desesperaba. Daniel. Pobre. No hacía nada. Y yo. Enojada. No le decía a él. Nomás. Yo sola. Como que. Pero ahorita no. Tal vez porque es niña. Y así. Realmente. Tú y Daniel. Nunca se enojan. Me encanta. Como pareja. Muchas gracias. Muchas gracias. Recibo un montón de hate. Cada vez que digo. Que no peleamos. Este. Ay. Bendito Dios. No saben. Cómo. Cómo estoy agradecida. Con Dios. Por eso. Pero no peleamos. A lo mejor. Lo que pasa es. De que Daniel. Es muy serio. Y. Este. A lo mejor. Si lo ven. Ustedes serio. En un video. Van a decir. Ay. Está enojadote. O se acaban de pelear. No. Los celos. Eso. Nunca. Nunca hemos batallado. De celos. Ni quiero. No quiero. Dailene es más celosa. Que yo. Muchachas. Dailene es súper celosa. ¿Por qué dice. Do not freeze. ¿Quién mete su pegamento. Al congelador. Dailene es bien celosota. Con Daniel. Yo no. Creo que nunca lo he sido. No estoy segura. No me acuerdo. Pero no. No he sido celosa. No sé. Le tengo mucha confianza. Y él igual. Como bien me puedo ir todo el día. Y él no está enojado. Porque me fui todo el día. Como. Él sabe lo que tiene. Y yo sé lo que tengo. Tenemos mucha confianza. Este. Para el dinero. Igual la confianza. Para los teléfonos. Igual. Creo que es lo principal. La confianza. Platicamos todo. Todo. Dice alguien. Todo es una chingona. Junto con Daniel. No es pregunta. Solo quería decir que los admiro. Muchas gracias. Muchachas. Muchas gracias. Es que muchas dice. Como. Dice. No es pregunta. Solo te quiero decir esto. Muchas gracias. Dice alguien. Porque. Porque cuando vas a la tienda. No pagas con débito. Siempre efectivo. Hay alguna razón. Como me saca de onda. Porque dije. Como me ha visto. Como sabe que no. Como. No sé. Donde me vio. Que pagué con. Cash. Cash. Pero yo nunca cargo dinero. Muchachas. Al contrario. Nunca. Nunca pago con. Efectivo. Nada más cuando voy al salón de belleza. Porque creo que. No. No. No agarra la tarjeta ahí. No sé. Por algo. Pero nada más cuando voy ahí. Es cuando. Pago con dinero. Efectivo. Siempre con. Tarjeta. Me hizo raro. Ay. Y esta se me va a haber secado el pegamento. Voy a estar leyendo las preguntas. Eso puede pasar algunas veces. Como la gente supone. Cosas que no son. Les digo. Unas no pueden ser malas. Y otras si son malas. Que la gente supone cosas. Que en realidad no. Ven que diferencia hace la ceja. Las cejas. Si también. La pestaña. Me brinca mi monilla. Que tiene. La estoy apachurrando. O que onda. Dice alguien. Como le hiciste. Para invertir en bienes raíces. Yo ya vi un video. Donde nos explicaste. Como le hice. Pues ahí en el video está. No se queda. Este. Han sido. De diferentes formas muchachas. O la muchacha que me pregunta eso. O si alguien tiene la misma pregunta. Hemos invertido de diferentes formas. El primero fue un préstamo en el banco. Un préstamo comercial. Es más difícil. Pero sin tanto enredo. Porque al final de cuentas. Te lo hacen para 20. 30 años. 100 años. Tú decides. Pero. Los siguientes. Fueron trato con el dueño. Cosa que. En lo personal. Hasta ahorita. Me ha gustado también. Entonces. Que si las quiero. Claro que las quiero. Maite. Dice que. Como es la relación con mis suegros. Muchachas. Bien bonita. La verdad. Este. Me llevo bien con mi suegra. Le puedo yo contar cualquier cosa. Le tengo mucha confianza también. Cuando vamos a su casa. Yo soy la que está plática y plática con mis suegros. Con los dos. Que si esto. Que si aquello. Así como ven a Daniel. Así es serio. Con. Mucha gente. A menos que traiga unas cervecitas. Ahí si es bien platicador. Pero. Me llevo bien con mi suegra. Según yo. Me quiere mucho. Más le vale. Este. Y nos llevamos bien. Les digo. Si ven que no grabo. Cuando vamos para allá. O algo. No es porque sean sangrones conmigo. O porque. Este. Me hagan mal las caras. No. Es porque son. Son más. Este. Eh. Como le llamamos. Como. Más penosos. Y. Como que se chivean más con la cámara. Y así. Pero. No. No. No es de que nos llevemos mal. Ni nada. Tampoco con mi cuñada Selly. Este. Nos llevamos. Nos llevamos bien. No. Nunca. Bendito Dios. Pero. También. Es más seria. Ya cuando estamos solas. Y sin cámara. Ni nada. Sin gente. Pues ya es diferente. Ya hay. Echamos chisme. Y toda la cosa. Me llevo muy bien. Nomás tengo una cuñada. Del lado de Daniel. Porque. Tiene dos hermanos. Dice que para cuando un sorteo. Si es cierto. Si es cierto. Vamos a sortear una cajita. Ahoritito mismo. Eh. Tengo una caja de maquillaje. Ayer le estuve alistando. No hallaba donde. Darla. Pero vamos a darla. En este video. ¿Les parece? Dejen un comentario. Un emoji. Algo. Lo que quieran. Y voy a estar escogiendo una. Díganme. De dónde me ven. Nada más. ¿Cuántos años tienen? Y de dónde me ven. Y escojo una. Este. Ok. Dice que. ¿Cómo la hago para tener paciencia con mis hijos? Porque veo que no los retas. Sos. Muy dulce. Real. Este. No sé qué es retas. ¿Como regañas? Si los regaño muchachas. Eh. Se les tiene que decir que no. Y. Los mando a hacer muchas cosas. Tienen responsabilidades. Así de chiquitos. Eh. Siempre los ven que me ayudan aquí en la casa. Porque así me enseñaron a mí. Y así quiero que se enseñen ellos también. Que. Que se enseñen a ayudar en la casa. Que no sean inservibles. Que sepan. Y. A veces los. Ah. Los motivo con dinero. O te compro esto. Si me ayudas a esto otro. Y. Hay veces que no. Hay veces que necesitan hacerlo. Porque. Es su responsabilidad. Y lo tienen que hacer. Y. Como Danielito. Está chiquito. Pero ya está. Cuando él. Quiere. Luego él arrastra la silla. Y él se pone a lavar los trastes. Sin que yo le diga. Muchachas. Como. Este. Como que ya están acostumbrados. Como que crecieron así. Desde chiquitos. Como. No. Iba a decir. No me han quebrado nada. Pero si Danielito me quebró la mesa. Esa que todavía no arreglo. Pero. Pues no. Tampoco puedo. Este. Regañarlos en cámara. Y se puede vivir bien económicamente. Con lo que pagan las redes sociales. Pienso que sí. Este. Depende. Depende. Muchas cosas. Depende. Ejemplo. Yo. Digamos. En este canal. Son 800 mil. Y ferias. Suscriptores. Pero puede llegar alguien. Que tiene 50 mil. Suscriptores. Y todos son basados. En Estados Unidos. A esa muchacha. Le van a pagar más. Que a mí. Porque. Mi gente. Es mayoritariamente. De México. De. Este. Ecuador. Del Salvador. Saben. Como. Te pagan por región. De donde ve la gente. Tus videos. Este. También. Eso tiene mucho que ver. Por los anunciantes. Porque. Le pagan a uno. Por los anuncios. Que salen. Y. Si. La gente. Es de. Les digo. De esos países. No te pagan tan bien. Que si fueran. Este. La gente. De donde te ve. De donde te está viendo. La gente que vio ese video. Si es de. Les digo. De otro país. Te pagan más poquito. Eh. No. No. Gana uno. Bueno. Yo no sé. Si otras. Pero. De lo que yo sé. No pagan por. Este. Por likes. Ni por suscriptores. Creo que alguien decía. Que si. No sé quién. ¿Quién me dijo eso? Pero yo nunca. Nunca he trabajado. Con ninguna network. Ni nada. Así que. No sabría decirles. Yo lo que sé. Lo he hecho sola. Como no he trabajado. Con ninguna network. Ni nada. Y. Depende. El trabajo. Que le eches. Las ganas. Que le eches. Los videos. Que subas. Que tanta gente. Vio tus videos. Que tanta gente. Se quedó. Y no esquipió. No le dio. Saltar los. Los. Estos. Anuncios. Todo eso. Depende. Muchachas. Entonces. Pero si se puede vivir. De eso. Yo al comienzo. Este. Eh. Ganaba lo mismo. Que ganaba en. Donde estaba trabajando. Así que. Mejor. Me quedé en la casa. Y ganaba bien poquito. No. No estoy diciendo. Que ganaba bien. Ganaba. Muy poquito. De mi trabajo. Y cuando me empezó. A. A pagar YouTube. Dije. Gano lo mismo. Pero estoy en la casa. Con mi niña. Entonces. Mejor seguí haciendo videos. Porque. Si puedes. Generar un ingreso. Extra. A lo mejor. Si estás en la casa. Y alguien decía. Que si era tarde. Para. Hacer videos. No solo videos. Muchachas. Puedes hacer lo que quieras. Este. Si. Hay mucha gente. Haciendo lo mismo. Y eso ha bajado. Las vistas. De muchos canales. Como antes. Éramos. Menos personas. Que estábamos haciendo videos. Y. Este. Han. Abierto. Muchísimos. Canales nuevos. Que es gente. Fresca. Vamos a decirle. ¿No? Y. Depende. Es. Es un azar. Te puede ir muy bien. Puedes hacerte viral. En un día. O. Puedes hacerte como yo. Que tienes ocho años. En ocho años. No has llegado al millón. Nueve años. Entonces. Y saben. Como. He sido constante. No. Nunca he hecho. Que me he desaparecido. Un año. Y. Regreso. No. Siempre he estado. Al pie del cañón. Aquí. Y. Aún así. No. Les digo. No he tenido. Este. Los millones de vistas. Y. Este. Tampoco se vayan con la facha. De que. Ya. Porque. Les decía. Que. No. No piensen. Que ya. Porque hago videos. Ya de ahí salió. Para. Comprar los departamentos. No. No muchachas. Porque. Como les dije. Si sabes invertir. Sabrás. Que. No se ocupa. Mucho dinero. Para comenzar. Nosotros. Cuando comenzamos. Con los departamentos. Sacamos un préstamo comercial. Donde das. Una parte. Del dinero. De lo que te están vendiendo. Y. Estás pagando. Y luego. Si estás rentando. Esa gente. Te está ayudando a pagar. Básicamente. Tu. Tu propiedad. Entonces. Como se. Se paga. Solo. Básicamente. No solo. Pero. Me explico. Y. Este. Los otros. Igual. Han sido. Tratos. No es como que. Llegamos con todo el dinero. Y aquí está. No. Igual. De eso mismo. Sale. Para pagarse. Y. Si. También. Tienes que estar preparado. Si. Ayuda mucho. Este. Tener. Un ingreso. Extra. Que labial me pongo. Pero les digo. No. No es como que. Youtube. Me dio. Todo el dinero. Para comprarme. Los apartamentos. No. Ninguno. No me lo ha dado. Porque todavía no los pagamos. Que como hice. Para que mi canal. Creciera tanto. Muchachos. Yo siento que no. Ha crecido. O mi canal. A comparación. De otros canales. Y. El aire. Y duele. Estar pensando. En que no te va bien. Y así. Pero. Pero. Mejor reenfocarse. En lo bueno. Que si ya tenemos los padrinos. Para la niña. No. Esa es la parte más difícil. Alguien dice que. Ella todavía piensa que es niño. Por mi cara. Este. Mi mamá. Igual. Ya le dije como cien veces. Que es niña. Y mi mamá dice que no. Pero enséñanos como haces tu ceja. Con el tinte de la barba de hombre. Oh si me la tengo que hacer. Gracias por recordarme. Pues nada muchachos. Bien simple. Nomás me. Pongo el tinte. Me limpio. Antes. Me pongo el tinte. Y. Y lo dejo unos minutos. Y ya me lo quito después. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Mi cumpleaños es el 11 de abril. Bien. Soy Aries. Tengo 29 años. Mido unos 50. Uno. Uno. Unos 65. Peso 157 libros. Como 200 de cintura. Dice alguien que le encanta. Que soy muy transparente. Este. Este. Eso es lo que quiero. Quiero. Quiero ser. Quiero ser transparente con ustedes muchachas. Les digo. No llama. ¿Cuál era la palabra? ¿Saben qué? Yo quería este color. Y me puse este. Ok. ¿Cómo le hago para grabar con los niños? Como han estado acostumbrados. O sea que desde que nacieron. Está la cámara. No sé. Siento que ya saben. O les. Les. Los atiendo primero. Como que coman y todo. Y ya después. Este. Me pongo a grabar. Y ya como se entretienen ellos un rato jugando. O si está Daniel. O a veces los tengo aquí. Y ustedes ni cuenta se dan. Y están aquí. Como a fuerzas quieren estar conmigo. Aunque. Yo esté grabando. Luego se traen sus colores. Si están jugando. Y están calladitos. O si tengo que estarles. Entre. Tomas. Diciéndoles que guarden silencio. O a veces hasta los ven que entran. Dice. Soy Cori. ¿Cómo lo hacen? Para que tú y tus hermanos se lleven también. Bien. No sé muchachas. Este. Bendito Dios. Siento que hemos aprendido. A conocer las personalidades de cada uno. Porque no todos son iguales. Les decía al comienzo. Algunos son más serios. Unos son. Más juguetones. Más bromistas. No todos tenemos. Las mismas ideas. Pero nos respetamos. Este. Siento que. La diferencia de edad. Al principio a mí me costó. No. ¿Cómo les digo? No llevarme bien. Pero. Hagan de cuenta que. Bueno. Lo voy a decir. Entrar en su círculo de ellos. Me costó trabajo. Porque yo era una. Como dicen en muchos estados. Yo era una lepa. Yo era una chiquilla. Que. Pues ellos ya eran grandes. Hablaban de sus cosas. Y yo una chiquilla ahí. Como. Me excluía. Como. Eh. Quítate tú. No puedes oír esto. Y. No. Que me molestara. Yo nunca me molesté. Como yo ya sabía que yo no debía estar ahí. O no me debía de enterar de muchas cosas. Y siento que ahora. Este. Como ya soy grande. Ya. Ahora sí. Ya me platican. Otras cosas. Ya. Este. Me toman más en cuenta. Me respetan. ¿Vale? Sí. Como antes. Era una mocosa. Y. Y yo no más. Este. Escuchaba. No. No podía. Entrar en sus pláticas. Así. Y luego. Como son puros hombres. Este. No sé si eso fuera diferente. O que alguien me dijo que no tengo amigas. Como. Como. Queriendome hacer enojar que no tengo amigas. Tengo dos hermanas y siete hermanos. Como. Todos los días hablo con uno de ellos. Nos mandamos mensajes. Este. Mi mamá y mi papá también. Me llevo bien con ellos. Este. Les platico. Lo que les tengo que platicar. No todo. Pero. Sí. Lo que les tengo que platicar. Así que. Este. Ya una amiga. Para contarle. O que quiera desahogarme. Pues no. Porque les digo. Tengo. Bendito Dios. Tengo mis hermanos. Mis hermanas. Es que puedo contarles lo que sea. Y ellos están ahí para. Aconsejarme. O escucharme nada más. O yo igual aconsejarlos. Si puedo. Mis papás. Mi mamá. Mi papá. Les tengo mucha confianza. Les digo. También mi suegra. Este. Es como una amiga. Porque. Le puedo contar. De todo. Y ella. Me escucha. Y. Pues sí. Que digan que. Sí tengo amigas. Pero no. No que tenga alguien. Como que. Siempre le cuento mis cosas. No. Daniel. Es mi mejor amiga. ¿Qué les pasa? Es mi mejor amigo. Él. Me escucha. Lo escucho. Aunque sean burradas. Él. Está ahí para. Escucharme. Mis burradas. Entonces. Sí. Nos llevamos. Bien. Bendito Dios. Les digo. Todas las personalidades. De todos. Son. Son diferentes. Como. Ya sé. Con. Con unos. Puedo hablar. De esto. Con otros. Puedo hablar. De otras cosas. Y así. Es bonito. Unas preguntas. Se me hicieron. Bien bonitas. Dice. Que. Cómo te sientes. En esta etapa. De tu vida. Siento. Me siento bien. Me siento de lo mejor. Siento que. Estoy disfrutando. Mucho. De esta etapa. Siento que. Tengo energía. Aún no me siento. Tan vieja. Como. No sé. No sé. Por qué. Pienso que. 29 años. Es vieja. Porque. No. No que piense. Pero. Como. Yo pensaba. Que ya. Yo no sé. El nombre de la bebé. Suena bien bonito. Eso. El nombre de la bebé. También le pondrán con la D. Si queremos. Si queremos. Pero. No he encontrado. Un nombre. Todavía. Que me guste tanto. Me gusta. Cómo te maquillas. Muchas gracias. Que. Qué método utilice. Para no embarazarme. Ninguno. Muchachas. No. No me cuidaba. Con ningún método. Anticonceptivo. Nunca lo. El condón. Nada más. Si. Sirve. Eso era. Lo que. Nos cuidábamos. Oh. Este me gusta. Dice. ¿Por qué eres tan chingón? En los negocios. Ojalá. Muchachas. Ojalá. Dice. ¿Te llevas bien? ¿Con todas tus cuñadas? Sí. Muchachas. No. Les digo. No es que sea. Que tenga. Una. Que es mi confidente. Y así. No. Nos respetamos. Yo. De mi parte. Les hablo bien. Tratar de llevar las cosas. En paz. Porque. Ellas. Están con mis. Hermanos. Y yo. Quiero a mis hermanos. Quiero. Ver a mis hermanos. Y. Tú se tienes que llevar. Bien con la familia. Este. Con ellas. Con los niños. Yo sé que mucha. Ninguna familia. Es perfecta. Pero. Es difícil. Eh. En. 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 Llevar. Llevar las cosas. En paz. No les digo que. Somos perfectas. Porque no lo somos. Pero si. Si llevamos las cosas bien. Bendito Dios. Ay. Y. Luego si nos ponemos a. Platiquear. A platiquear. A platicar. Y. Y chismear. Bien a gusto. Y al igual que mis hermanos. Ellas. Todas. Cada una. Tiene sus. Personalidades. Diferentes. Hay unas. Con las que conectas. Más a lo mejor. Y otras que. Ejemplo. Hay. Con ella. Puedes hablar de esto. Y con esta otra. Puedes hablar de esto. Otro. Como. Eh. Les digo. Igual como con mis hermanos. No. No con toda. La gente. Platica lo mismo. Entonces. Eso es lo padre. Que. Tengo. Muchas cuñadas. Este. Es como. Uy. Me quedo. Es como. Tener. Muchas hermanas. Porque. Puedes contar con ellas. Y ellas. Pueden contar con uno. Cuando lo necesiten. Verdad. Tengo una gran familia. Y eso es bonito. No. Que siempre sea fácil. Les digo. Por lo mismo. Porque. Cada personalidad. De cada una. Es. Diferente. Pero. Este. No sé. Tratar de llevar las cosas. En paz. Por el bien de todos. Igual con mis cuñados. De los dos lados. Cada uno. Tiene su personalidad. Y si te quieres llevar bien. Con la gente. Tienes que aprender. A sobrellevar. Sus personalidades. Igual ellos. Si ya te conocen. Pues ya saben que. Oh no. Puedo decir esto. Delante de. De fulanita. O de fulanito. Porque. No le gusta que hablemos de esos temas. Y así. Y simple. Y siento que eso. Lleva trabajo. Trabajo. No nomás de una persona. Pero sí. Debe de haber. Personas conscientes. Este. De que. Decir eso. Como. No le gusta que hablemos de esos temas. No vamos a hablarlo. Y ya. Para el bien de. De la familia. En general. ¿Verdad? O. En general. Les digo. A lo mejor. A mi suegro. No le gusta que hablemos de ciertos temas. Bueno. Pues cuando. Él está. No se habla de eso. O a mi mamá. No le gusta que hablemos de esos temas. No se habla cuando está mi mamá. Así. Así las cosas. ¿El bebé fue planeado? O no se estaban cuidando. Sí. Fue planeado. Muchos días. Lo estábamos buscando. Desde hace dos años queríamos. Pero aquí la doña no se animaba. ¿Has soñado con tu bebé? Sí. Soñé. Al principio. Soñé que era un niño. Y ya fue donde dije. No. Niño no va a ser. Porque desde ahí. Yo soñé que era un niño. Y fue niña. Y el otro día soñé que. Y el otro día soñé que. Ayer o hoy. No recuerdo. Que. Que estaba bien gordita. 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 Y china. Entonces a lo mejor va a estar. Bien flaca y lásia. Porque sueño todo lo contrario. Y estaba clarita. Va a estar morenita. Y flaca y lásia. Este. Dice mi papá. Que va a ser morenita. Que él ya la vio. ¿Dónde compraste tu anillo y pulsera? ¿Cuál será muchachos? Esta pulsera la compré en. En Nordstrom. Hay unos. Bien bonitos. Muchachos. Otra me pregunta. Que si yo y Daniel peleamos seguido. ¿Saben qué? Siento que ayuda. Ay. Di un calambre. Como que hemos sido criados igual. Y tenemos las mismas metas y sueños. Tengo hambre. Como que eso nos une. Igual no tengo que. No tengo que estar. De acuerdo. Yo la camisa. De acuerdo con lo que. Él le gusta. O él ve. Como a él le encantan los toros. Y a mí. No me llama mucho la atención eso. Y ejemplo. A mí me gustan otras cosas. Que él dirá. Que ay. Que mendiga ñoña. O como. O me gusta mucho. Escuchar este. Como historias paranormales. O así. Y a él no le gusta eso. Y. Y está bien. Está bien. No te tiene que gustar. Lo. Lo que le gusta a la otra persona. Eso es lo chido. De las relaciones. Bien suico. Dice. Se puede hacer crédito. Sin seguro social. O solo con ITIN. No sé muchachas. Pero. O algo que les quería decir. Que si quieren invertir. En bienes raíces. No necesita. Hacer videos en YouTube. O tener papeles. Porque he escuchado. Que dicen. Ay. Es que. No tengo papeles. O ay. Es que como tú estás haciendo videos en YouTube. No muchachas. No se ocupa. Nada de eso. Yo conozco personas de. Muy buena fuente. Que están invirtiendo. En. Bienes raíces. Y sin necesidad. De. De nada de eso. Dice alguien. Estás feliz. Te sientes plena. Contenta. Con lo que estás haciendo. En este momento. Ay. Tirando cosas. Si les soy sincera. Ah. No sé. Estaba viendo. Una foto en Instagram. El otro día. Y decía. Que la gente que. Ay. Yo me estoy diciendo. Los chinos bien horribles. Este. En ratos. Me siento. Huevona. Como siento que. Puedo dar. Más de mí. Pero. No es sobrehumano. Como. Como entonces. Cuando descansas. Y así. Siento que puedo dar más. Pero. Quisiera. Y eso es lo único que. Que me desespera un poco. Que. Tienes que dormir. Y comer. Y ir al baño. Como siento que puedo dar más de mí. Y no lo doy. Por decirlo de alguna forma. Dice. ¿Cuál hotel te gustó más? ¿El Gran Cristal? ¿O el Royal Solaris? El Gran Cristal. Se me hizo bonito. Y la playa. Bien bonito. El Royal. Es que cada uno tenía sus cosas. Como el Royal Solaris. En el que nos quedamos la primera vez. El buffet también estaba bueno. Pero me gustaba más porque. Este. Tenían más cosas y actividades para niños. El hotel en sí no estaba tan caliente. Porque el Gran Cristal estaba bien caliente. En los pasillos. El elevador era un. Ahí se sentía bien feo. Es lo único que no me gustó del Gran Cristal. Y que el agua olía bien feo. Y si se los hice saber en la recepción. Ya cuando salimos. Daniel se. Dirán que yo era la que estaba vomitándome. No. Daniel. Se estaba lavando los dientes. Y le dio asco el agua. Y se estaba vomitando en la mañana. Porque le dio asco el agua. Olía puro drenaje. Les dije a la muchacha. Y dijo que era por los minerales. Del agua. Que no sé qué. Pero no creo. Yo digo que esa agua. La. La reutilizan. O la tubería. No sé. Pero olía feo. Dice. ¿Cómo cuidas tu salud mental? ¿O cómo haces para que no te afecten cosas? Les voy a ser sincera. Ha habido cosas. Que sí. Como que de pronto. Quieren afectarte. Como te pesan. Te duelen. Pero siento que. Como lo he sobrellevado. Es. No. Tratar de poner. Tanta atención a eso. Como. Como ejemplo. A comentarios. O cosas negativas. Como la gente no sabe. La realidad. De todas las cosas. No sabe. Este. El por qué. De eso. No sabe. No saben. No saben. No saben toda la historia completa. Y juzgan. De. De su. De su mitad. Nada más. De ejemplo. Cuando. No sé si les llegué a mencionar o no. Pero cuando estaba. De ejemplo. Adán y Yeral ayudándome. Como pensaban que. Yo los explotaba. Y que. Nomás me estaban ayudando a mí. Que no tenían vida propia. No muchachas. Como. Ellos. Ellos me ayudaban. Y ellos tenían un. Un sueldo. Yo les pagaba. Ay. En ese tiempo estaba. Intentando yo hacer algo diferente. Algo. Algo nuevo. Algo nuevo para mí. Necesitaba ayuda. Tenía mi niño chiquito también. Y era. Cuando. Ellos me estaban ayudando. Estábamos intentando algo. Este. No. No se dio. Como yo pensé. Y estuvo. Pues. Aprendes. Como quiera. ¿Verdad? Pero. Eh. Sí. Como. Ellos. Se les pagaba. No era como que los tenía yo aquí. Desclavizados. A lo que yo decía. Porque creo. Había personas que pensaban que. Que. Pobre Adán. Nomás venía a ayudarme de a gratis. Pues no. Yo sé lo que es justo. Y. Les digo el. Él ganaba. Su dinero. Y era al igual. Me gusta esta. Que. Que le diría. A la Lupita del pasado. Saben que esa. Actividad la hice. Cuando. El otro día que fui a hablar. Ahí en el evento. Que me invitaron. Este. Les. Les. Dije eso. Como que pensaran en sus niñas interiores. Y. Que pensaran. Que le hacía feliz. Porque yo me pongo mucho a pensar en eso. No. Vengo de una familia. Este. Adinerada. Lo que quieran. Me tocó ver a mis papás batallar económicamente. Y. Hasta la fecha. A todos batallamos económicamente. Donde nada se ha dado regalado. Donde nada se ha dado regalado. Ni a mí. Ni a nadie. Entonces. Este. Nos ha tocado. Trabajar cada quien por lo que ha querido. Por lo que cree firme en sus ideas. Ideas. Y. Pues nada. Decirle a esa niña que. Que no importa. Que tenga sueños locos. Que los va a lograr. Y aunque aún no los he logrado. Pero. Tengo fe. Que los logrará. Nadie. Nadie sabe el destino de nadie. Y estoy segura que. Si. Pones. Fe. En algo. Lo lograrás. Déjenle. Oye algunas más. Ya para terminar. Que porque la hicimos tito. Se llama. María. Santos. Pero. Le decían. Santitos. Como de cariño. Y. Pues ya se le quedó. Titos. A ella no le gusta. Pobre. A ella no le gusta. Pero. Pues ya todo el mundo. Le decimos así. Ya se acostumbró. Es como. A mi hermano. El que está en México. Le decimos. Min. Se llama. Benjamín. Y. Nada más es. Min. Por eso. Mi mamá es. Mamatitos. Y. Mi papá es. Papá Min. Porque. Por. Titos. Porque mi mamá también es. María Santos. Y. Y mi papá es. Benjamín. Entonces. Papá Min. Y. Mamatitos. No sé. Está raro. ¿Verdad? Y a mi suegra. Le dicen. Yaya. Porque ella. Quiere que le digan así. Ella no quería que le hiciera. Que le dijeran. Abuela. O mamá Olga. Mi suegra. Y yo le dije. Le digo. ¿Cómo quiere que le digan? Ya cuando los niños estaban en edad de. De. Llamarle. A ellos. Por sus nombres. O por lo que les dijéramos. Y dijo mi suegra. Que a ella le gustaba mucho. Que. Creo que a alguien le llamaban así. A ella le gustaba mucho. Entonces. Así es como se le. Se les ha quedado a mis chiquillos. Decirle a. A mi suegra. Muchos. Muchos. Muchas preguntas del nombre. Muchachas. Cuando tengamos el nombre bien. Ya que nos pongamos bien de acuerdo. Daniel y yo. Les hago saber. Dice. ¿Algún artista o grupo que te gustaría ver en vivo? Muchachas. No me van a creer. Pero. He visto un montón de gente que. Que Bad Bunny. Que Karol G. Y me creen que yo. Como no. No me llama la atención. Ver a ninguno de ellos. Como casi no escucho su música. Si escucho una que otra. Porque te metes a Instagram. Y todo el mundo pone sus canciones. O a lo mejor por eso no escucho yo de ellos. Porque ya ahí siempre las oigo. No. Al que me gusta. Es a Post Malone. A lo mejor dirán. Ese. Ese que. A él. Si. Me gusta mucho su música. Estoy loquilla. Dice. Me ayudaste a salir de una depresión. Felicidades. Te mando un fuerte abrazo. Daniela. Muchas gracias por ver los videos. Hasta Chicago. Un saludo. Que si Daniela es corajudo. No. No es corajudo. Pero. Les digo. Ya sabemos lo que. Le molesta. Al igual que él sabe lo que. Me molesta a mí. Y tratamos. Si te la quieres llevar bien con la gente. Pues. No la haces enojar. Dice alguien que sí. Creo que he llegado a un límite de triunfo. No muchachas. Hay tanta gente exitosa. De verdad. Y a veces cuando me dejan comentarios. Así como de hate. Que dicen. Como cosas que no son. Como que. Ya se cree uno. Que porque tiene uno de apartamentos. Como de verdad. Si vieran el trabajo que es. No dijeran eso. Como al contrario. Pienso que. Le estamos echando ganas. Para salir adelante. Y no hay nada de que creerse. Les digo. Al contrario. Es un sacrificio. Comenzar algo. Y. Pues solo nosotros. Que contamos con toda esa responsabilidad. Somos los que sabemos. Les digo. No es fácil. Pero. Hay gente que tiene. Uf. Muchísimo éxito. Y para mí. Es un sueño. Lograr eso. Algún día. Que todas las propiedades. Este. Estén trabajando al 100. Que estén dando su máximo. Es. Hay mucho todavía. Por eso les digo. Que a veces. Que veo comentarios. Negativos. Que dicen que. Ay. Si es que. Saben quien dijo. Que porque. Ya se creó uno. Que porque. Tenemos propiedades. No sé. Como formulan sus comentarios. Pero. Y yo. Si supieran. Como nada que ver. Tenía 19 años. Cuando me casé. Los cumplí. Me casé. El 10. No es cierto. Cumpleaños. El 11. Y me casé. El 14. Dice que. Si todavía tenemos. Los segundos departamentos. Que compramos. Sí. Veo que. Son muchas preguntas. A lo mejor. Se han pasado. O saltado videos. Muchachas. No se pierdan. Los vlogs. Para que estén al tanto. Y. Vayan al. Trote. Con el chisme. Muchachas. Son muchísimas. Que. Muchachas. Creo que. La voy a dejar. Por el video de hoy. Creo que está súper largo. Voy a ver que. Cómo quedó. Pero. Sí. Muchísimas gracias por ver. Espero les haya gustado el chismecito. Y pronto les hago otro. Me gustaron muchas de las preguntas que dejaron. Siento que fueron. Preguntas nuevas. Preguntas que. Este. No me habían dejado. Como una. Sí me tocaron. De verdad. Muchas gracias. Y pues. Espero luego platicar. Y echar chismo otra vez con ustedes. Me gustó mi maquillaje. Para ir a. Lavar los trastes. No sé. Crean. Pero sí. Ya me voy a alistar. Porque todavía ando en bata. Así que. Les dejo el link a mi bata. Por si. Les interesa. Yo decía que era el. Era. El logo de Fendi. Me dijeron. ¿Verdad? Y yo diciendo que era. Givenchy. No. Bueno. No sé. Lo que quieran. Abajo en la descripción. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. No. No se les olvide. Que dejen un comentario. Para. Ser seleccionadas. Y ganar una cajita. Porque me acordaron. No siquiera. Sí. Las veo. Hasta pronto. No.